¡Suscríbete al canal! A ver, aquí está el bate No Es que no me creo que este sitio esté para nada O sea Lo sabía Algo súper obvio ¿Ves? ¡Suscríbete al canal! Hola Le he dado bien a ese tipo Sí, desde luego Estoy mal ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Entonces estarías muerto Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un él? Y sé que no ha sido fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos Te sigo Pobrecita Pobrecita ¿Qué tal un ladrillo? No sé Pero algo tiene que haber A ver, por ahora un ladrillo ¿Piezas? Eso le va a gustar a Ellie Ok Miradla que mona Eli, ¿no vas a continuar? Vale Pues Ellie a mí me queda mejor como compañera que la otra ¿Qué tal un ladrillo? Esa puerta parece una salida ¿Ves algún modo de subir ahí? No Siempre hay un modo A ver Esto es un... No Sí, sí, sí Tal vez podría pasar con esto Vale Mierda Esto pesa más de lo que creía ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Ellie Empuja Estoy en ello Empuja más ¿Qué tal así? Vamos ¿Puedo volver a tocarlo? No 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 Esto tiene una pinta de tener más recursos Hey, hey, boy Bye ¡Mierda! Ven, agacha la cabeza Vale, voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno, ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Bien, el concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás y vuelve Ahí está Vale, en cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda la munición ¿Vale? Entendido Muy bien Y para que quede claro lo de antes Era o él o yo De nada El cabrón debería haber sido más listo Si vas a robar asegúrate de que puede salirte con la tuya, ¿no? Yo habré a... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos Mierda ¿Has hablado con el jefe? Sí Quiere que todos mantengamos nuestra posición Vigilad la verja Vale Todo claro A registrar la zona Que no pase nadie Oli No te has perdido nada Y te acuerdas que te dije anoche Seguro que es algo súper obvio Pues era algo súper obvio Estaba la escalera justamente donde tenía que ir Y si aquí fuera Quizá es que vuelven los militares Ni siquiera es idiota No te has perdido nada No te has perdido nada Ojalá 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 Wow, 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 wow. 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 Solo para caso extremo Vale Está puesto el seguro ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale Simplemente respétala, no es un... Joel, tendré cuidado Vale Vale ¡Nyam! ¡Nyam! Vale, supongo que será por aquí Sí Vale, te toca, Eli Voy Se atasca la cadena Espera Ya estoy Así Vale Bien pensado Recursos Recursos Ayúdame con esto Toma Toma Lo tengo Vale Hora de trabajar 25 solo Bueno Eso es Eso es Mierda Agáchate No hay un par de días No hay un par de días No hay un par de días Alcú, a círculo No podemos hacer nada Lo sé Es que... Dios Vamos hasta ese puente Vale Hostia, he visto ese rojo y me ha asustado Bueno Joder, Eli Esa es mi chica Me doy la vuelta porque digo Joder, tiene problema Y la veo apuñalando ahí la garganta Y yo, bueno, a lo mejor no tenía mucho problema El juego más... ...de hablar con el grupo del lado este No han visto nada ¿Y Market Street? Sí, están yendo por esa zona ahora Quizá harán que salga Espero que yo, ¿qué es lo que me está haciendo en la garganta? Tienen que estar en el domicilio Creo que hoy será tu día de hoy Joel, hay un tío en la segunda planta Ahí mismo Uy Ya, lo veo Agáchate Yours Hola ¿No me ha visto? ¡Ja, ja! ¡Pues vale! ¿Qué? ¿Tantos muertos? ¿Tú no es el tono? No No Gracias. 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 ¿Has oído eso? Ten cuidado. Comprobaré esta zona. No hay formas de acabar con esto. ¡Enhorabuena! Ah, ah, pues... ¡Oh, Dios! ¿Resistir y sobrevivir? ¿Qué? Ah, sí. Lo de los cómics. Dios. Supongo que este fue el fin de esta zona. Bueno, toda batalla tiene un perdedor. ¿Y si tenían familia? Todo el mundo tiene familia. Mejor no pensarlo demasiado. ¿Cómo no hacerlo? Uno se acostumbra. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... No, no. Tengo el este lleno. No, no. Recarga la escopeta. Vamos a ver... 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 Gracias.